¡Ahí está, pero no! ¡El reto raro está ahí! ¡El reto raro está ahí! Aventura en las galaxias fue el sitio preferido para llevarse a cabo una fotografía de recuerdo en la Feria Yucatán Ishmaquil 2017. Porque pues pueden ver, le digo, los personajes, se pueden tomar fotos, la nave está impresionante. Las familias que se dieron cita en el recinto ferial aseguraron que este tipo de espectáculos son buscados por los más pequeños del hogar. Veo que este año añaden cosas, creo que eso es lo bonito de la Feria en este caso, primera vez que estoy viendo lo de la Guerra de las Galaxias, pues a él le está encantando. Año con año llama la atención de los asistentes, quienes ya esperan desde ahora el del 2018. Renovar año con año, el año pasado fue de los dinosaurios, este año que de Guerras de la Galaxia hay, esperemos que nos viene el otro año. Aventura en las Galaxias consiste en un montaje con diversos sets ambientados, así como personajes con temas de combates y aventuras en las galaxias.